Band del Recodo, tocamos para el aniversario de la Coca-Cola, fue el 37, no sé cuánto aniversario, pero nos divertimos mucho, fue la primera vez que tocamos en un escenario así, como 360, ¿no? Así, como giratorio, ¿cómo es? Hace cuenta que con cuatro escenarios, cuatro vistas del escenario, ¿no? Que me voy para atrás, que dices, ¿y cómo? ¿Cuál para atrás? ¿Qué voy a hacer? El baterista está a medias, está adentro del cuadro, está el tecladista, percusión, entonces, como el recodo, pues ellos están acostumbrados, pero cuando tú lo ves por primera vez, entonces, este, se subió un norteño antes, cuatro monos, un escenario grandísimo, muy bien los muchachos, este, sí se desenvolvieron muy bien, y, y yo cuando, cuando nos trepamos nosotros, pues este, trae la coreografía y todo el rollo, pero cuando te tocas solo ese espacio, no, no, no hay, no hay ni, ni, ni qué hacer, pero yo dije, ah, me voy a divertir un escenario grande así, voy a correr a gusto, y para todos lados, no, bendito Dios, este, todo salió muy bien, este, la gente quedó bien contenta, este, ah, demasiadas solicitudes de amistad, la solicitud de amistad va con, con, para preguntarte cuánto cobras, cosas, ok, este, por decir, eh, solicitudes de amistad tengo, muchísimas, a diario me imagino, muchísimas, eh, 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 tengo, por decir, varias cuentas, y todas ya están saturadas, y, eh, eh, bendito Dios, este, pero igual, pues el mensaje y el mando es un mensaje, hola, gracias por enviar la invitación, claro, este, de momento, pues, más que haya espacio, aceptamos, pero por lo pronto puedes platicar con ella, y así como le hago, pues, claro, en cada cuenta hay mucho, eh, de repente me salgo de, de la pregunta, ay, discúlpenme.